La iniciativa surge a partir de la materia que estamos desarrollando en segundo año, donde una de las unidades estudia el accionar del hombre con la tecnología, bueno, en este caso con las tecnologías digitales, y qué ocurre cuando lo digital pasa a estar en desuso o está roto. Bueno, desde ahí los estudiantes empezaron a investigar en Internet cuáles eran los proyectos que estaban vigentes respecto al reciclado de tecnologías digitales, y bueno, en particular surgió esta idea de acompañar el proyecto CAECUS haciendo una colecta en Río Cuarto de celulares rotos o en desuso. Comentanos, para quienes no saben, qué es el proyecto CAECUS. El proyecto CAECUS es una iniciativa de un informático, un colega de la ciudad de Córdoba que empezó con su tesis de grado con la idea de reciclar celulares y armar lentes para no videntes. Esta idea surge a partir de que hay estos dispositivos, importarlos es muy, muy costoso, entonces pudiendo desarrollarlos junto con los materiales reciclados y otros materiales se hace muy interesante y mucho menos costoso. Y claramente los estudiantes se sumaron rápidamente a la iniciativa y también el público que ha traído muchos dispositivos electrónicos. Los estudiantes se entusiasmeron desde el comienzo, creo que es una forma diferente de aprender, ellos se integraron a CAECUS, se sacaron todas las dudas, y bueno, desde ahí pudieron conocer no solamente la iniciativa de CAECUS, sino todas las iniciativas que hay en el país, en la región, en esta región, respecto de lo que son reciclados de basura tecnológica, y bueno, para mí eso es importantísimo, es un logro de la asignatura y de la escuela también. Mencionabas que es una forma distinta de aprender y también de fomentar el compromiso social en los estudiantes. Exactamente, ellos son consumidores de estas tecnologías, los adolescentes, y bueno, el compromiso es cuidar nuestro ambiente, en el lugar donde vivimos, que es de todos, y bueno, pensar que estas tecnologías no se pueden degradar, no se trata de un mes ni dos meses, ni tampoco se pueden mezclar, porque además tienen componentes que si tocan el agua o la tierra son altamente contaminantes.